...muy pero muy buen día para todos, excelente jornada... ...la mañana comienza con tiempo fresco, no frío... ...después cada uno se pone de acuerdo al termostato de cada uno... ...la temperatura real actual en este momento... ...casi llegando a los 15 graditos... ...y tenemos una super visita, eh... ...hola... ¿Cómo estás Nadia? ¿Cómo estás en casa? Bienvenidos, gracias como siempre... ...es de noche, cerrada todo el día, eh... ¿Viste? Ahora vamos a ver a qué hora sale el sol... ...cómo se nota, hay algunos que vienen con el termostato fallado... ...y que siempre tienen frío, siempre tienen calor... ...así que atenti, eh... ...mirá vos, son las 3 de la mañana... ...mirá, sí, es que el sol sale tardecito... ...bueno, uno de nuestros amigos que siempre amanecen... ...y se levantan bien tempranito para mandarle saluditos a Nadia... ...tienen estos mensajes, por ejemplo, Milta Saldaño... ...y todo el plantel televisivo... ...desde Pichará, Lorán, Salta, La Linda... ...te seguimos siempre, despedimos a Gabriel para el cole... ...y con Ángel a tomar ricos matecitos viendo tu programa Besitos... ...ah, Mirta, ¿qué pasa? ...despiden a Gabriel, se va al cole y te ponen a tomar unos matecitos... ...así que mirá vos... ...y desayunó, eh... ...porque ustedes saben, Cari lo recomienda y sabe lo que dice... ...besazo, familia hermosa... ...verónica Salinas Salinas... ...buen día Nadia, somos de Mercedes Corrientes... ...Vero y mi hijo Valentina, te estamos mirando antes de salir... ...un abrazo grande te mandan, eh... ...ay, Vero, grande, grande, eh... ...grande, grande, enorme nuestro abrazo también para todos ustedes... ...que tengan un muy lindo día, pero muy, muy lindo... ...María Laura Baño, hola, buen día Nadia y equipo... ...cá les mando una foto del Delta, mirá... ...está viendo sus colores... ...y va a ser un lindo día, besos a todas y a todos... ...qué belleza, qué belleza María Laura, qué belleza... ...qué fulmón que tenemos ahí, eh... ...el otoño tiene sus cosas, eh... ...hermosísimos los colores de los árboles, las hojas... ...ah, en el viento las lleva cuando hay una suave brisa más suavemente... ...pero los colores son fantásticos, gracias por ese paisaje... ...llegó el momento de las presentaciones, eh... ...y Barzal Valteresa, buen día Nadia, querida Nadia... ...te dejo la foto de los observadores de la Quiaca... ...y Pilar Córdoba que están en Buenos Aires... ...realizando un curso de geomagnetismo, eh... ...qué imán que tiene este curso... ...te piso, le envíes un besazo a José... ...que es un gran admirador tuyo, que tenga un gran día... ...mira, todos colegas tuyos... ...Tere, todos colegas, amigos... ...¿cómo trabajan? A José, ¿no? Abrazo, abrazo enorme... ...y el corazón con todos ustedes... ...igual yo creo que esta foto es media mentirosa, eh... ...¿por qué? ...por la bebida... ...y porque ahí había... ...si tomaba bien el otro extremo de la mesa... ...abriría alguna botella de vino... ...no, no, yo... ...no, no, 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 no... ...habrá matecito, pero lo otro no... ...no, a mí no me engana... ...Tere, Tere... ...besos, querida, besos, amiga... ...bueno, estrella de mar... ...Maris... ...buen día, Nadia... ...te regalo este sol del día de ayer... ...te lo mando... ...de la ciudad de La Falda... ...besos para mi sobrina Camila... ...que vive en Los Cachorros... ...seguro te está viendo... ...besos para toda mi familia que vive allá... ...tengo en Pilar y del Biso Salud... ...bueno, tiene familia por todos lados... ...esperá, esperá, que quiero verlos... ...a ver quiénes son... ...mira, Estela del Mar Maris... ...a ver... ...para su sobrina Camila... ...que vive en Los Cachorros... ...que seguro nos está viendo... ...besos entonces para vos, Cami... ...a ver quién más... ...y ovnis por acá, no... ...alguien que vive en Pilar, no... ...para la familia... ...para toda su familia... ...ay, en Pilar... ...¿González, ve algún ovni por ahí usted? ¿Ve que estoy mirando con atención? No... ...qué solazo, gracias por ese sol, mi amor... ...como usted, de cosas raras siempre... ...esperamos, esperamos el solcito, eh... ...gracias por lo que mandaste, amor... ...y Iván Miguel... ...hola Nadia, saludos de mi pueblo... ...Carmen de Patagones, claro... ...esta es la imagen que uno tiene desde Viedma... ...¿cómo va a estar el tiempo por acá? ...te dejo la foto de mi pueblo... ...esta es la imagen, es la postal que uno tiene desde Viedma, eh... ...cruzando ahí el río Patagón... ...sabés que estuve por allí, hace unos añitos... ...pero estuve por allí, Iván Miguel... ...gracias por mostrarla... ...lo tengo tan fresco el recuerdo del paisaje este... ...es lindísima, vale la pena darse una vueltita por ahí... ...es muy, muy lindo lugar... ...para descansar, para caminarlo, para disfrutarlo... ...muchísimas gracias por recordármelo... ...gracias por mostrarlo a todito el país... ...porque vos sabés que somos muchos... ...estamos llegando a 16.000 seguidores... ...gracias, eh... ...y pudo ser la capital del país, eh... ...Viedma, eh, ahí pegadito Carmen de Patagón... ...bueno, en esos tiempos anduve por ahí... ...bueno, muy bien... ...vamos a repasar algunos de los temas que estaremos ampliando... ...dentro un rato nada más, un anticipo de Visión 7... ...usted sabe, comencemos a las 7 de la mañana... ...estaremos hasta las 9 contando todas las noticias... ...anticipo entonces, Nadia... ...más frecuencias para la telefonía celular... ...el gobierno lanzó la licitación para la telefonía de cuarta generación... ...que permitirá mejorar el servicio... ...el acto fue encabezado por los ministros de BID y Cicero... ...en Argentina hay 60 millones de líneas vendidas... ...de las cuales 45 millones están activas... ...y comienza... ...la ilusión de todos, claro... ...los elegidos de Isabela y la polémica, ¿no? ...se conoció ayer la lista preliminar de 30 futbolistas para el Mundial de Brasil... ...el acto se realizó en la televisión pública... ...donde también se informaron detalles de la televisación del evento... ...entre los convocados hay algunas sorpresas... ...y no está Carlos Tevez, en instantes... ...con Carlos Fernández y todo el equipo estaremos contándote... ...este tema y el resto de la realidad... ...quédate, ya volvemos... ...muy bien, gracias Alejandro... ...y recién justamente vos estabas comentando... ...que parece que es de noche y que está oscuro... ...y efectivamente el sol está saliendo a las 7.39... ...hay que esperarlo un ratito todavía, ¿eh? ...y se pone a las 17.59 cada vez más temprano... ...y la luna está redondita, redondita, luna llena... ...y nos vamos a ver... ...cómo ilumina, ¿viste? ¡Ay, la luz que da! ¡Está muy linda! Es muy, muy linda, Cari... ...y ahí tenemos un frente de aire cálido... ...que está enviando aire cálido justamente desde el Brasil... ...al norte de la provincia de Misiones... ...atento también ahí el este de Formosa... ...porque hay mucha, mucha inestabilidad... ...un frentazo frío... ...entrando, ¿a dónde? ...a la zona central, pero desde la cordillera... ...por eso Mendoza, Neuquén, La Pampa, Oeste y Sur de Buenos Aires... ...tiene tanta nubosidad, es lo que vemos en blanquito... ...y aquí en el sur de la Patagonia, pompitas de jabón... ...pompitas de jabón que representan la presencia de aire frío... ...y en el medio de los dos frentes... ...un centro de alta presión atmosférica... ...qué bueno... ...vamos a ver qué pasa con las lluvias... ...después de haber visto... ...estas imágenes satelitales que nos están mostrando... ...dónde se encuentra la nubosidad... ...por lo tanto, esas nubes van a originar hoy... ...estas lluvias... ...se acuerdan que recién terminamos de ver aquí... ...por Neuquén, La Pampa... ...también Río Negro, nubosidad, esa zona blanquita... ...justamente allí tenemos la mayor precipitación... ...más bien en la zona cordillerana... ...pegadito a la cordillera... ...y mucho, mucho en la casa de nuestros vecinos en Chile... ...misiones... ...lo vemos en verde, lo vemos en azul para Paraguay... ...pero en misiones verde... ...lluvia todavía, este de Formosa un poco, eh... ...algo... ...tierra del fuego, un poquito algo de precipitación... ...que viene en la Patagonia, poquito viento... ...jueves, voy bien, jueves... ...en la región patagónica, en la zona cordillerana... ...a veces necesito su ayuda, eh... ...para acompañarme... ...ahí, en el oeste de la Patagonia... ...fíjense, verdecito, azul... ...va a seguir nevando del lado chileno... ...de nuestro lado, alguna precipitación... ...misiones... ...atención, el jueves sigue lloviendo, eh... ...sigue la inestabilidad... ...y en la provincia de Buenos Aires... ...especialmente, bien en la costita... ...ahí, mucha, mucha inestabilidad... ...miércoles, jueves, viernes... ...eh, estamos en viernes... ...y en el noreste de la provincia de Buenos Aires... ...que azul que está... ...es que muy probablemente va a llover... ...para los amigos que mandaron las fotos en Salta... ...fíjense, también mucha inestabilidad... ...y en la región patagónica... ...especialmente en el sur... ...miércoles, jueves, viernes, sábado... ...llega el sábado, llega, poco a poco llega... ...fíjense, el sábado... ...en toda la Patagonia... ...casi nada de viento... ...cuando las isobaras, las líneas de igual presión... ...están tan como separadas... ...como enojadas entre ellas... ...no hay viento... ...en cambio nos vamos al sur del litoral... ...entre ríos, Santa Fe, norte de Córdoba... ...altísima la probabilidad de lluvias... ...y ahora altísima la probabilidad... ...que veamos qué pasa en la ciudad de Buenos Aires... ...ahora mismo... ...la mañana es fresca, muy fresca... ...la máxima estimada... ...del orden de los 22 grados... ...y ahora, ¿qué tenemos ahora? Saludamos a nuestros amigos... ...la otra parte de los amiguitos que nos saludan... ...todos los días, ¿te parece? ¡Excelente, Cari, querida, excelente! Cuando faltan tres minutos... ...para las siete de la mañana... ...levantate mientras te contamos... ...que Ariel Michelli Bruso... ...dice Nadia, desde Saladas Corrientes... ...tierra del Sargento Cabral... ...familiar del profesor Michelli... ...te mandamos un beso grande, Genia... ¡Ah, qué bueno, eh! Fíjate vos lo que nos recuerda, ¿eh? O sea, que Facundo Cabral... ...era familiar de este señor... ...exactamente, le mandamos un cariño... ...muy, pero muy grande, ¿eh? Gracias por dirigirse a nosotros... ...por tomarse el tiempo... ...para mandarnos un mensajito... ...gracias, amigo. Mi Graciela Lugo... ...dice... ...Hola Nadia, saludos a todos... ...te miramos todos los días... ...son nuestra compañía. ¡Ay, Graciela! Gracias por acompañarnos tan tempranito. Se llamará María Graciela, seguramente. Es que la abreviación de María es M-A punto. Muy bien, ¿escuchaste, Graciela? Sí, señorita. Ahí está. Muy bien. Besos, querida, besos. Luli, Melo, el hola, dice la Nadia. Yo soy de Luján, Buenos Aires. ¿Cómo va a estar hoy? Pregunta Luli Besotes. Luli, atenta, atento. Luli, atenta a la familia... ...porque hay algunas neblinas, ¿eh? ...en la provincia de Buenos Aires... ...y muy bien por allí, en las zonas más bajas... ...pueden tener besazos, buen día. ...cuídate mucho, Luli. Carolina Paola Lauge dice hola. Buen día desde Olavarría. Mis saludos. ¡Ay, Caro! ¡Qué lindo Olavarría! ¡Qué linda zona, eh! En la provincia de Buenos Aires. Gracias por acompañarnos. Te esperamos, ¿lo sabías? Mari Baglietti dice... Hola, Nadia, buen día. Te miro todos los días mientras tomo mate. Ellos son mis viejitos, dice, y nos manda esta foto. Mari, qué lindo, ¿eh? Tener a los papis. Qué lindo, qué lindo. Cuánta paz, cuánta serenidad. Qué bien que se está cuando uno se junta con los papis, ¿eh? Hermoso, hermoso. Y ahora sí, vamos a parar aquí. Vamos a hacer una hasta mañana con Cari. Sí, hasta mañana. Que todos lo pasen muy lindo. Muy, muy lindo día. Gracias por su fidelidad. Y quédese aquí, porque la información viene ahora. Ahí está. Hola, hola. Hola, hola. Aquí estamos, Nadia. ¿Qué tal? Muy buen día para vos y buen día para todos los televidentes de Nadia 630, que se quedan con nosotros ahora estas dos horas, ¿no? Sí, yo me quedo para informar también, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Aquí estamos, Ale, bienvenido. ¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Y de vos? Gracias. Amén.